¡Yay! Muy buenos días a todos, guachupinos, hoy y bienvenidos una vez más al canal. Y hoy traigo algo muy espectacular, que es este tourney local que nos han invitado los The Holders. Muchísimas gracias a Pokeadri y a Isaac Freak por invitarme a esta magnífica serie que se va a organizar en verano. Y os dejo este tráiler que han organizado ellos, que se ha subido en directo hace un rato con el canal. Yo he estado en el directo, por cierto, lo he grabado y tal, pero no lo he grabado muy bien porque creo que es el primer vídeo. Bueno, creo que no. Es el primer vídeo que grabo de este estilo, así que no se me ha grabado muy bien y si ocurre algo así de este estilo para la próxima, pues creo que intentaré traer algo más preparado con antelación y no ir con todo a tantas prisas, porque esta vez me ha salido un poco bastante pobre, no te voy a engañar. Así que preferí hacerme esto un poco más currado, bueno, más currado solo es la presentación, sin tener que subir aquella panochada que me había quedado antes muy mal, en la que se veía pequeña la pantalla, no se me escuchaba muy bien y se me había incluso escribiendo con el teclado, así que mejor pasar de subir eso. Y os dejo este videazo, que la verdad que seguro que disfrutáis un montón. Ya sabéis, hasta la próxima. Adiós. ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Holders! Pero no un vídeo cualquiera, hoy os traemos el evento más ambicioso hasta la fecha. Hoy nos encontramos ante las puertas de la Liga Pokémon en Ciudad Colosalia para informaros de todo lo que debéis saber de esta nueva serie. Sin embargo, y antes de ir con el papeleo, Adri, muéstranos a quién has traído hoy. Gracias, Isaac. Tío, ¿qué haces vestido así? Eh, he venido de Bruno, como quedamos. Tío, te dije Bruno, pero el Bruno de Hoenn. Ah, ¿te refieres a Brendan? ¡Que Brendan y qué cojones! ¡Bruno, tío, Bruno! Como ya habéis visto, esta serie es un torneo, y como cualquier torneo que se precie, debe tener unos participantes a la altura. ¿Y quién mejor para elegirlos que el principal seleccionador de Nintendo, Masahiro Sakurai? ¡Sora no Sakurai Masahiro! ¡Ahora! ¡Sora no Sakurai Masahiro! 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 ¡Yahoo! ¡Sora no Sakurai Masahiro! 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 ¡Gracias por ver! 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 por tanto pokémon como metagross no se podrán capturar y ahora que sabéis cómo funciona la serie es hora de dar paso al torneo aquí es donde viene la parte difícil así que tendré que explicarlo de la mejor manera posible el torneo se dividirá en dos torneos el torneo de ruby y el torneo de zafiro de los cuales ya tenemos los emparejamientos que así han quedado aclaramos que a pesar de ya tener hechos los emparejamientos si alguno de los participantes no llega en el plazo al final de la calle victoria y o pierde su rival simplemente pasará de ronda y él no participará en el torneo los octavos los subiremos al canal el día 10 de agosto por tanto se celebrarán entre los días 2 y 9 y será un combate al mejor de 3 en modalidad 3 vs 3 es decir hay que llevar todo el equipo y se sacarán tan sólo tres pokémon al igual que en el anime después de las eliminatorias es una fórmula un tanto injusta pero pensando que hay 32 participantes no podemos entretenernos hay que llevarlo a cabo de esta forma y podemos quitarnos a los que hayan perdido por el camino de encima aquí dependemos de la suerte pero no podemos hacerlo de otra forma y seremos fieles a la liga real dicho esto los cuartos se subirán el 17 de agosto y los participantes que hayan llegado a este se enfrentarán entre los días 11 y 16 aquí se podrán usar más pokémon pues es un 4 vs 4 dobles al mejor de 3 haciendo los combates un poco más largos que la ronda anterior pero dependiendo mucho de la coordinación de los pokémon y ya sólo quedan dos vídeos el primero se subirá el 24 de agosto y en él se mostrarán las semifinales donde se enfrentarán los cuatro mejores jugadores de ruby y zafiro estos combates se harán entre los días 18 y 21 y serán un 6 vs 6 individual al mejor de 3 ahora sólo faltará la final que ésta se celebrará en riguroso directo el día 25 en el canal de youtube sin embargo el vídeo no se resumirá y el día 31 de agosto haremos un último vídeo hablando de la final y alguna que otra sorpresa más resumiendo esta serie consiste en 32 personas hacen joven llegan hasta la calle victoria y se la pasan entran al torneo cada uno por la rama de ruby o de zafiro llega a la final se matan gana un fin vale era por si acaso alguien no acababa de entender esta modalidad porque creo que hay que explicarlo bien una vez dicho todo esto si los participantes seguís con dudas incluidos los suscriptores os las resolvemos por privado absolutamente todas y sin miedo y tú si tú holder estudia de suerte date conocer demuestra tu nivel vale perdón bueno chicos que hemos dejado cuatro puestos para vosotros aquí abajo tenéis el formulario para apuntaros y de todas las peticiones que recibamos nuestros cuatro favoritos entrarán en la serie vamos que podéis meteros vosotros también y nada con esto y un bizcocho o un roscón en mi caso ya lo veréis en las tomas falsas volvemos a la rica actividad del canal si te gustan los otros vídeos piensa que los estamos editando y llevan un tiempo así que para septiembre volverán y esperamos que con más frecuencia muchas gracias y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo por la próxima